Tras de la vida, y en medio de tu ocasión de vivir A vos de mis amores, a los niños que me hiciste Que en el vuelo nunca más de mi poder te contemplabas A vos de toda mi cariño, a vos de sincero No te conseguirás que no te ontré nunca más A vos de mis amores, en el castelo y quererte No ayudamos a la fe, pero en tu voz se enterará Que en el vuelo se sigue una prueba, que en el suerte Que en el vuelo se diga que nadie se va a vivir sufrir ¡A vos de mis amores! ¡Alegría es el disco, pal! ¡Sí! ¡Rico! ¡Alegría es el disco, pal! 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 Que nadie te pide que un hombre campeón y suerte De un lado de mi que alguien se va a vivir y sufrir Que nadie te pide que un hombre campeón y suerte De un hombre campeón y suerte y que alguien se va a vivir y sufrir